Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Soy Rafael Nieves. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y como siempre, vamos a hacer conexión remota con el señor Carlos Sicilia, buscando soluciones en la construcción de tus propias máquinas financieras. Carlos, ¿qué puedes decirnos al respecto? Mira, en relación a las máquinas financieras y a la necesidad de solucionar los problemas financieros de la gente, hablábamos en estos días, en estos encuentros, sobre la realidad de que a veces uno tiene las soluciones en la punta de la nariz y no las ve. Yo les quiero ofrecer una solución que es real en relación a la posibilidad de resolver su vida financieramente. Y va a sonar absurdo o van a esperar un chiste al final que no lo hay porque el consejo es totalmente en serio. Y me refiero a lo siguiente. Yo les recomiendo a aquellas personas que estén oyendo esto, que se sientan que tienen gracia, que les gusta el humor, que envidian a los comediantes de stand-up comedy, bien sea los veteranos, los viejos o esta camada, esta generación nueva excelente, que se atreven y se animen porque no tienen nada que perder y mucho que ganar. En la profesión de hacer stand-up comedy, aparte de que estamos exportando muchos comediantes y nos ha ido muy bien, yo he ayudado a formar muchísimos, estuvimos más de tres años haciendo los famosos martes de stand-up comedy en el Moulin Rouge, igual que el Teatro Bar los lunes en las Mercedes. Rubén Morales, que es extraordinario, para mí es el heredero de Laureano Márquez, búsquelo en Reuben, que se escribe Rodote, pero se pronuncia Ruth, ReubenMorales.com, da cursos excelentes. Entonces, la ventaja del stand-up comedy es que cualquier persona puede terminar convirtiéndose en la próxima gran estrella del stand-up, porque el stand-up no requiere sino originalidad. En el stand-up comedy tú puedes salir en un escenario tal cual te vistes ya, tal cual hablas ya, con o sin bigote, como estás ya, o con el pelo largo, corto, si eres mujer. Entonces, además, es increíble la cantidad de historias. Por ejemplo, un pigolver que nunca soñó con ser comediante, sino que acompañó a otra amiga en casting y la escogieron a ella. Y fíjate la carrera que hizo que está animado el Oscar. Entonces, de verdad, piénsenlo. Gracias, Carlos, por la construcción de máquinas financieras en ese sentido. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Gracias.